ah hola aquí seguimos a tope en las 24 horas esta del Angulem es muy duro, muy duro, aquí estamos trabajando muy a tope, de hecho vengo a enseñaros la primera página para que la veáis es esta, como podéis ver dos viñetacas dos viñetacas tremendas y bueno, aquí estamos empezando más adelante más